Solsticio de invierno, verano, miércoles, 21 de diciembre, 2022. Portal energético, jueves, 22 de diciembre, 2022. Luna nueva este viernes, 23 de diciembre, 2022. Este miércoles 21 de diciembre tenemos el solsticio de invierno en el hermiferio norte y el solsticio de verano en el hemisferio sur. Las energías de este solsticio nos invitan a reflexionar, evaluar en qué dirección deseamos ir. Es un periodo de descanso y renovación dando lugar que lo nuevo emerja desde nuestro ser interno y en forma natural. El jueves, 22 de diciembre, tenemos el portal energético de gran magia de luz y de amor y que nos ayudará a redirigir nuestro camino espiritual. Estará regido por el planeta Júpiter el Benévolo, ayudando en toda la esparción de la energía que llegará a la Tierra. Aprovecha las energías de este día que nos invitan a compartir nuestros dones, nuestra luz. Día propicio para iniciar nuevos proyectos. Tenemos una energía 4 en este portal. El número 4 nos habla de lo práctico, en un proceso de todo aquello que queremos materializar. Nos abre la conciencia hacia lo positivo, creando estabilidad en tu vida para seguir la secuencia de aquellos objetivos, metas que deseas lograr. Júpiter te ayudará a abrir nuevos caminos, piensa en grande y atrae la abundancia a tu vida. Puedes nutrirte con las energías del Sol y pensar hacia donde quieres redirigir tu vida. ¿En qué aspecto de tu vida te vas a enfocar el 2023? Si deseas escribe en una libreta tus objetivos, puedes prender vela para armonizar y elevar tu conciencia con las energías de este portal y del universo. Es una forma de atraer sabiduría. El viernes 23 de diciembre, tenemos luna nueva en Capricornio, día propicio para sentir conexión con la Madre Tierra y el universo. Las lunas nuevas marcan el inicio de proyectos. Puedes prender vela blanca o plateada y conectar con la energía del fuego, visualizando hacia donde quieres llegar. Puedes escuchar mantres, prender incienso y escribir cosas que sientes profunda gratitud que has vivido en este 2022. Asimismo, expresar afirmaciones positivas de todo lo que deseas para el inicio del 2023. Ábrete a expandir tu vida, tus deseos. No te compares con nadie, cada persona es diferente, todos llevamos diferentes procesos. Escucha a tu guía interior, tu intuición y a tu corazón. Recomiendo estos tres días de intensas energías, tomar toda la fuerza de la luz que llegará a través de la energía cósmica por tu chacre corona llegando hacia tu corazón. Beber mucho líquido, alimentación sana. Puedes expresar este mantra, la luz ha ganado, mirando el cielo. Tenemos que canalizar bien estas fuertes energías y códigos de luz para recibir en perfecta paz el sábado 24 de diciembre, noche buena, y el domingo 25 de diciembre, que es Navidad. Gracias por ser, y estar, y compartir los temas de este espacio, llegando la luz a más corazones. Abrazo enorme lleno de luz y de amor para cada uno de ustedes. Soy María Luz Tig. Vos por Somos Positivos Mundial.